hola mis queridos nineteros amantes del mundo rebord hoy os traigo un rebord es el kit adele de pin lao es una bebé que mide bueno bebé ya entrando a niña porque es grande mide unos 72 centímetros usa la talla de ropa nueve meses a un año es una bebé preciosa que transmite mucha alegría mirar la boquita tiene lo que son dientecitos arriba y también dientecitos abajo es muy simpática en peculiar este kit tiene lo que es la parte de arriba es un torso que por delante y por detrás hasta debajo del pecho y luego ya debajo del pecho como podéis apreciar es lo que es el cuerpo de tela sus piernas son enteras totalmente articuladas y los brazos al tener la rotación en forma de bola se mueven mucho tienen mucha movilidad mirar y otro dato curioso que me gusta mucho de esta de esta muñeca de este kit es la cabeza también tiene lo que es la rotación en forma redonda y lo que hace es doblar la cabeza como uno se quiera mirar qué posiciones así mirando para arriba mirando para el lado mirar qué posiciones más bonita tiene es un kit precioso me gusta muchísimo en esta ocasión su mamá me la ha encargado rubita con ojos azules es preciosa dejarme en los comentarios si os gusta este kit y si os gustan las bebés sonrientes como ésta y bueno y como siempre vamos a vestirla vamos a ponerla guapa para que vaya a casa de su mamá he pensado en vestirla todas de rosa he pensado en ponerle este vestido mirar qué vestido más bonito es precioso es rosa con una puntilla mira qué puntilla más bonita en color un beige muy clarito es muy bonita pues voy a poner este vestido unos calcetines en rosa y unas merceditas en color beige para que vaya todo a juego mirar qué bonita ha quedado con el vestido es que está hecha toda una princesita este vestido es muy bonito es precioso con la puntilla todo en rosado y mirar la parte de atrás qué bonita es la parte de atrás con el lacito no me digáis que no es bonito está preciosa me encanta cómo ha quedado vestida es una bebé la verdad que transmite muchísima alegría y le he dejado el perrito y puesto en la cabeza la coleta pero también dentro de la cabeza le he dejado lo que son unos imanes por si su mamá quiere ponerle unas florecitas uno a cada lado de la cabeza como os gusta más con las florecitas o con la coleta dejármelo en los comentarios cómo os gusta más y bueno y aquí en españa hace ya mucho fresquito ir así a casa de su mamá pues la verdad es que va a pasar frío en el viaje y si le ponemos un abrigo vamos a ver qué abrigo le podemos poner que vaya guapísima mirar este abrigo es de punto muy bonito es de la marca dolce petit y va con lo que es la capota mira qué capota más bonita es preciosa es un abrigo que va abotonado y luego tiene fuera lo que es unos lacitos del mismo punto mira qué cuello más bonito precioso es muy bonito y los puños muy bonito me gusta yo creo que le va genial y va a ir muy guapa y muy elegante a casa de su mamá que hacemos se lo ponemos vamos a ello pues así ha quedado clara tan bonita toda de blanco con su abriguito bien abrigado para irse de viaje a casa de su mamá pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta preciosa bebé del kit adele de ping lau y nos despedimos clara y yo como siempre os digo ser felices amigos y os mandamos muchos besos adiós besos